Bueno, intensa actividad en la Argentina de Silvio Rodríguez. Así es, Ale, ¿cómo va? Muy bien, la verdad que tiene una agenda cargadísima. Silvio Rodríguez ayer estuvo en el Centro Cultural Kirchner presentando el libro Por Todo Espacio Por Este Tiempo, un libro que recopila crónicas de los recitales que él viene entregando en distintos barrios cubanos durante este tiempo. Pero además, esta noche y mañana va a estar presentándose en el Luna Park con entradas completamente agotadas. Y súmele que este sábado 30 de mayo va a formar parte del cierre anual del concurso federal Maravillosa Música donde va a estar presentándose en Villalugano gratis, con entrada libre gratuita. Y después de toda esta agenda compartimos con ustedes la conferencia de prensa en la presentación del libro que hizo ayer. El 25 de mayo, cuando Néstor nos invitó, fue muy hermosa aquella jornada. Y qué cariñoso el presidente Kirchner, ¿no? Él nos llevó, nos invitó a todos los que íbamos a participar en el... a los que íbamos a cantar ahí en el acto por el 25 de mayo. Nos llevó, nos subió primero allá arriba a su oficina y estuvo compartiendo, pero en un tono tan fraterno, tan camaraderío. Y se reía muchísimo. Y a mí me agarraba y me alaba. Esto lo voy a decir, primera vez que lo voy a decir. Me alaba y me decía al oído, dile a Fidel que voy para allá. Porque es muy importante que la cultura esté presente en todos los lugares donde la gente trabaja, donde la gente vive, donde la gente sufre, donde la gente se cae y se levanta. La cultura ayuda mucho a levantar a la gente, a levantar el espíritu de la gente, empezando porque se sienten que no están olvidados, se sienten presentes, se sienten que son importantes. Y es que son importantes, porque es que de ahí sale la bestia. Ese principio también es un principio de este centro. de esta ministra y de esta presidenta. Por cualquier casa. Bueno, para los que quieran este sábado, entonces, en Soldado de la Frontera y Ana Díaz, la intersección de las calles en el barrio porteño de Villa Lugano, donde se puede ir a escuchar gratuitamente a Silvio Rodríguez. Gracias.